Hola, ¿qué haces acá? Yo como si iba a tirarlo de un barranco, amigo. Salud. Camati Harletini. Pi, 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 pi. Rayo enlace. Se te escucha en la llave. Pero en el grupo no. Perfecto. Perfecto. Es que yo diré que lo siré. Camati Harletini. Se la van a romper en la caminita. Víctor. Adiós. Se fue. Tiene como diez minutos de retraso. Tiene como diez minutos de retraso. A la vera. Tampoco tienes que confiarme. Yo no soy Lenny 2.0. Yo soy. Yo soy Candy Mafia. 100% legal, no fakes. Camati Harletini. Miren una. Si alguien quiere donarle... Si alguien... No, acá no. Ah, sí, sí. Pero con el ninja, no. Si tienen otro personaje, sí. Suscriptores, si le quieren donar algo a Sam. Bailes. O que son de doscientos. Once, pero no un diez. Si, fue mi hermano con mi primo. No, no. No, no. Mi hermano. La camioneta. Watch Dogs. Ah, Watch Dogs que es muy bueno. Pero ese directo lo usó mi... Si te darás cuenta que lo hizo mi hermano porque no le cambio el título. Si te Harás. Es la nazi. Mi umb. Que tocadísimo. San... San si esta viendo al directo se me salio Osea no se me salio el grupo pero se reinicio todo Como dijo lo de mi Ahora si se habia salido Si 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 se estaba escuchando Si Si lo voy a encontrar pero que al matrim A ver que es una fuera de mi casa A ver que es una fuera de mi casa Eh mira este es el cofre San No me toco nada Lupa lupa eh donde esta la lupa? Aca No esta habido Como dijo Vladimir Una vez que yo dormi Por aqui no fue Que estas? Que estas? Que estas? Hiciendo imposible Hiciendo imposible Logramos? Lo logramos? Bien lo logramos Que masico ladrin Mi mono El mono bailarín El mono bailarín Va vindo a mi mono bailarín Si Es que si Que masico derrocar No los dejes Que masico documents Que masico Logramos A ver que no me salio el cofres cofres bueno nivel 3 nivel 4 al menos no quiero que me lo dan en el lobby las cosas no tengo camara no tengo camara ah listo listo ¿Qué cosa? Como dijo el ladín... ¿Quieres ver? Están peligrosos... Quizás... No, este no... No, ¿lo podés devolver? No... ¿Está bien que me podés poner la esquina de las armas? Sí, pero no se ve el efecto, así que no... Mira... Estas son todas mi esquina... Pico... ¿Y por qué se para aquí el muro? Parece puro... Es mujer... Don... Hay todas las mujeres en salvar a los mundos para las hijas... ¿Quieres ver? Sí... Ok... Calme, pongo... No... Aquí no ha pasado nada... Ah, espera... Aquí no era... Era aquí... No... No... Ni... No... 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 Dile... ¡Ah, ahora sí! Sí... no ese es esta y ese skin de mono no le tenian salvar al mundo no le tenian el battle royale no pero si tengo esto como dijo vladini es ninja si es un ninja pero ahi te voy a mostrar toda mi arma aca ver a ahi esta un poquita la vida what the fuck mmmm uuuh 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 afuera tu tambien para afuera tu tambien para afuera mmmm me lo pensar ahi tambien tu tambien tambien No, coronavirus Uy, no creo que voy a tener que caber directo Sal Se me va cada rato Sí, sé que recortó Sí, sí, sí Miri eso que no se escucha ¿San? Sí Ah, sí No, 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 no